Ok Raza, va para todos los que me preguntaron cómo se purga el líquido de dirección hidráulica en este caso, todas las bombas de dirección hidráulica tienen una línea, muchos le llaman la de alta o la de baja o la de alimentación o la de retorno la alimentación es la de abajo, la de retorno siempre va a ser la de arriba yo aquí ya desconecté la de retorno y le puse esta manguerita con ese tornillo para que no se me salga ¿qué fue lo que hice? yo destapé aquí el depósito saqué todo lo que es el líquido que pude sacar aquí del depósito lo saqué para que no tire tanto puse ahí una garrilla para que lo que se fuera a tirar la manguerita, muchos le ponen una manguera y lo rotean por acá yo lo que hice fue, como la manguera está muy larga solamente la puse para allá y aquí la aganche de forma que no haga un cochinero pues y la puse ahí, ahí si se fijan ya está empezando a salir ¿qué fue lo que hice? yo puse la línea de retorno hacia abajo este... cabe mencionar que yo lo hice con las llantas en el aire para que fuera más fácil darle vuelta al volante al momento de purgar ya una vez puesto así ¿qué fue lo que hice? este... yo puse el... ¿cómo se llama? le di una vuelta este... al volante pero antes rellene aquí el depósito lo que me faltaba con el líquido nuevo líquido de dirección hidráulica, el que ustedes gusten lo rellene aquí porque si se acuerdan ya lo había vaciado lo vacié entonces rellene rellene el líquido nuevo y luego este... ya empecé a darle vueltas darle vueltas primero hacia allá hacia los dos lados hasta que tope para que empiece a soltar todo el líquido de dirección ahí se... ahí se ve cómo va saliendo la cochinada el líquido que traía este... se le dan varias vueltas hacia los dos lados a eso es hasta que deje de salir cochinada o sea... y yo este video lo estoy haciendo porque hay muchos tutoriales en internet que te dicen que no, acá es así la fregada y una manguera y un manómetro y la chingada no es tanto pedo esto te evita este... con el motor apagado claro está para que no agarre aire el sistema esto va a soltar todo el aceite malo que está en el depósito de la bomba de dirección hidráulica y en la cremallera que está allá abajo eso te va a limpiar todo el sistema ¿qué hay que estar haciendo? hay que estar checando el nivel aquí yo lo estoy checando si se fijan allá abajo allá está vacío se me estaba pasando todavía no más hay que estarle checando y echándole líquido nuevo esto para que no vaya a agarrar aire no agarre aire y... miren ahí si se fijan ya está el líquido nuevo ahí se ve hasta el fondo ahí se está ahí se ve como se está yendo ok voy a echarlo un poquito más esto porque lo hice el volante ya estaba muy duro zumbaba y al momento de checarlo chequé el tensor de la banda estaba guanga por lo que hace que se force la polea por ende no funciona bien pues este pedo entonces ¿qué fue lo que hice? ahí le eché esa madre entonces ya va a empezar a bajar y a seguirle dando vueltas si se fijan qué diferencia de este aceite al que le estamos echando este ya es pura marranada ya la viscosidad que puede tener ahí si se fijan ya viene una línea de que ya viene el bueno ahí saliendo en cuanto empiece a salir a lo bueno hay que subir la manguera otra vez a su posición y conectarla aquí donde la vemos que no se les olvide el ar de retorno no voy a nada a soltar la de alimentación la de alimentación pues aquí están todos los vacíos y todo el perno aquí y pues es un pedo si la quitan ahí si les va a agarrar el aire y pues puede que hasta de vueltas de menos el volante o no de vuelta ni pa un lado así que es la de retorno y hay que ponerle ahí pues sus precauciones espero les haya ayudado este video este háganlo con precaución y pues aquí estamos una vez más su compa José